Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una segunda sesión del taller de serigrafía experimental. La semana pasada hicimos una introducción a la serigrafía y estampamos una bicromía, es decir, dos bastidores, para lograr un resultado de una hoja de otoño. Bien, podemos recordar que la serigrafía es un oficio centenario en el que se imprimen copias a través de un bastidor que tiene una malla tensada. Ese bastidor se revela de distintas formas. Una de ellas puede ser utilizando luz, con un proceso que requiere una mesa de luz. Otras pueden hacerse de forma artesanal, como lo practicamos nosotros en la sesión anterior. Se preguntarán entonces qué vamos a hacer esta sesión. Bueno, si la sesión pasada hicimos una bicromía, es decir, dos bastidores, esta sesión vamos a utilizar tres. Vamos a trabajar con un sustrato, es decir, un soporte de la imagen oscuro, por lo que vamos a hacer un fondo de blanco de nuestra imagen, al que vamos a agregar dos colores más. Además de eso, vamos a trabajar con un nuevo bastidor, que lo deben conocer en sus casas. Además, es un bastidor de bordado, que nos va a servir para algunos detalles. Y además vamos a trabajar calce entre tres bastidores, como utilizando una técnica de calce que veremos a continuación. Igual que en la sesión anterior, vamos a utilizar materiales que podemos encontrar en nuestras casas y vamos a hacer una breve revisión de ellos. Cuatro listones de madera, que tengan al menos una cara plana y que sean dos pares de la misma altura. Clavos, scotch, colchetera, velo italiano, prensa sensei, alicate. Mezcla de maicena con agua para mezclar con las témperas. Masking tape, pegamento, frascos, cucharas, paleta o tarjeta. Por supuesto, un estuche con lápices. Y, si se puede, una paleta o un destornillador. Además de eso, ocuparemos martillo y tijera. Además, utilizaremos nuevos materiales que no usamos en la sesión anterior y podemos encontrar en nuestras casas como tetrapack, cartón, cartón para reciclar, una engrapadora y un bastidor de bordal. Recordaremos ahora la confección de un bastidor de tamaño carta utilizando listones de madera. Por ejemplo, funcionalidad y tutora de patria. bastidor lista podemos empezar a aplicar el velo italiano pero previo a eso vamos a agregar un paso que tiene que ver con la protección del bastidor al que se adhieren tiras de tetrapak con masking tape para protegerlo de los estragos que generan los corchetes en la madera. Entonces cortamos tiras de aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio para que vayan cubriendo nuestro bastidor de esta forma. La idea es generar un camino sobre el cual podamos adoptar los corchetes sin generar mayor daño y que facilite la penetración del corchete en la madera y después la limpieza del mismo bastidor. Es decir, estamos colocando una suerte de almohadilla con este tetrapak entre el velo italiano y la madera. Ahora vamos a utilizar engrapadora para demostrar que con ella también podemos hacer el mismo trabajo y más fácil de lo que hacemos con la corchetera. No. 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 del tetrapoca después de cortar y retirar los excesos entonces volvemos a repetir el proceso por una segunda vez y contamos con dos bastidores cartas ahora bien vamos a introducirnos al uso de un nuevo bastidor tamaño variable pero de forma circular que el bastidor de bordar este es un bastidor mucho más fácil de tensar pero mucho más frágil en su tensado por lo que también requiere cierta técnica entonces abrimos el bastidor de bordado cierto lo aplicamos sobre el velo italiano que a su vez está sobre la parte de dentro del bastidor y lo cerramos y a medida que vamos cerrando vamos tirando nuestra tela entonces se da vuelta el bastidor y se va tirando la tela a medida que se aprieta la parte externa de este bastidor recuerden que los bastidores de bordado y en todo caso cualquier tornillo se aprieta en sentido a las agujas del reloj y se suelta en sentido contrario de las agujas del reloj para que lo tengan en cuenta y y y y y y y y con esta moneda podemos cerciorarnos de que los bastidores están bien tensados si la moneda rebota están bien tensas puja y 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 ahora vamos a trabajar en la división cromática de nuestra imagen que consiste básicamente en dividir los colores o filtrarlos o colarlos para convertirlos en tres imágenes distintas por ejemplo en esta imagen que nosotros tenemos acá impresa de referencia vamos a sacar los rojos vamos a sacar los blancos y vamos a sacar los negros o los colores oscuros y vamos a generar tres imágenes distintas que se van a sobreponer para armar esta imagen y como vamos a hacer esto sobreponiendo tres papeles transparentes o semi transparentes sobre la imagen e interpretando cada color en uno de ellos es decir vamos a tener un papel para el rojo vamos a tener un papel para el blanco y vamos a tener un papel para el negro y elegí la manita muscaria que es un hongo típico de esta zona así como también cosmopolita eso quiere decir que se da en varias partes del mundo y se puede reconocer como un hongo piliado es decir que tiene cayampa de color rojo intenso con puntos blancos es conocido también como el hongo de los enanos o de los duendes teniendo los tres originales de los colores en este caso rojo negro y blanco vamos a proceder a marcar las guías de nuestro calce que nos van a servir a posterior para ayudarnos a calzar la imagen los colores de la imagen y superponerlos de forma exacta esto se hace recortando una figura en común entre los tres entre las tres capas de papel entonces vamos a fijar un calce bueno y ok acá y vamos a fijar otro calce y vamos a fijar otro calce acá abajo. Entonces, acá tenemos nuestra tricromía con cálcer. El color rojo, el color negro y el color blanco. Para el rojo y para el blanco, que son más simples de efectuar, vamos a utilizar un tipo de revelado que utilizamos en la sesión anterior, que es el fileteado, es decir, cortar con tijera corta cartón las partes del bastidor que van a permitir que salga tinta. Es decir, vamos a cortar en el caso del blanco todo lo que queremos que salga blanco y en el caso del rojo todo lo que queremos que salga rojo. Con el negro, sin embargo, vamos a utilizar una técnica distinta de puntillismo que vamos a ver a continuación. Ya, entonces vamos a aplicar cola fría para bloquear nuestro bastidor. Así queda un bastidor completamente bloqueado con cola fría. Bueno, tal como lo hicimos en la sesión anterior. Una vez listas las plantillas, las adherimos a los bastidores con pegamento y recortamos el excedente del papel. La amanita es una micorrisa de los pinos y los abedules. Eso quiere decir que crece cerca de ellos, aunque es cada vez más frecuente en el bosque nativo. Además, posee unas toxinas psicotrópicas como la muscarina y es utilizada en rituales en varias partes del mundo. Por ejemplo, en India le dicen yosoma, que es la deidad de las drogas y los psicotrópicos. En la cultura maya le llaman callampa de trueno. Después de revelar nuestros bastidores con papel, nos vamos a encontrar con que los calces siguen descubiertos. Hay que recordar siempre taparlos con scotch, pero que sea un scotch transparente porque esto nos permitirá ver bien al momento de calzar la imagen. Ahora, vamos a realizar un breve ejercicio de reconocimiento de tricromías. Esta es una tricromía. Acá podemos ver un bastidor que es el azul, otro que representa el verde y otro que representa el azul. El rojo. Igual que esta, que también es una tricromía que superpone el bastidor verde con el rojo para formar este borde y tiene otro bastidor negro. Esta también es una tricromía. Tiene el color rojo, fucsia y negro. Todo eso sobre un fondo blanco. En este ejemplo es más fácil dilucidar cómo funcionan tres bastidores para generar la imagen. El negro que representa la mano y las letras. El naranja ocre que actúa como fondo. Y el verde que simboliza una pizarra. La siguiente técnica de revelado se llama puntillismo y la vamos a utilizar mediante nuestro bastidor ya encolado. ¿Cierto? Con una capa de cola fría o barniz. Y después vamos a dibujar. Vamos a poner abajo la hoja, ¿cierto? Nuestra guía, nuestro dibujo. Y vamos a dibujar con puntos lo que sale en la hoja. Para esto ojalá puedan utilizar una plataforma o una plataforma de cartón forrada con tela o que sea más o menos acolchada para que podamos pinchar la imagen. Esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. En este caso, en el bastidor del negro, el calce, como vamos a utilizar una técnica de puntillismo, simplemente no se pincha con lo que sea que estamos pinchando con el punzón, sino que se marca con lápiz. Ahora que tenemos nuestros tres bastidores, podemos examinar que nuestro bastidor blanco ha sido revelado con una técnica de recorte de papel. En cambio, el rojo ha sido confeccionado mediante una técnica de recorte mixta, pues hemos utilizado para hacer pintas blancas la cola fría. Y por último, el negro. Utilizamos una técnica nueva en la que encolamos todo el bastidor y lo fuimos pinchando, ¿cierto? Con un chinche. Hicimos un dibujo muy sutil. Como pueden notar, en las tres piezas el calce está marcado, pero también está bloqueado, por lo que estos triángulos que se ven en las piezas se utilizan para calzar la imagen, más no van a salir en ella. Con nuestros tres bastidores listos y debidamente enguinchados por los bordes, ¿cierto? Preparados para estampar. No dedicamos a la parte del estampado o impresión. Para eso, vamos a contar con plataformas de soporte o de agarre de los bastidores que abarquen la imagen completa y quepan dentro del bastidor. Esto se puede hacer con un trozo de madera o de cartón acolchado con tela o simplemente cartón. Vamos ahora a hacer un molde para el bastidor redondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a estampar la tinta serigráfica blanca encima de la polera. Ahora vamos a estampar el bastidor rojo, para lo cual primero tenemos que recordar poner un soporte que adscriba la forma del bastidor, ¿cierto? redondo. Y en segundo lugar, tener nuestra imagen de calce con la que vamos a traducir el espacio que corresponde a todo el dibujo y después con los triángulos el espacio que corresponde a este bastidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ya ver cómo aparece, ¿cierto? nuestra manita. Ahora vamos a calzar nuestro bastidor del color negro, por lo que calzamos nuestra imagen. Y calzamos nuestro bastidor. Levantamos un poco el bastidor y sacamos la imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, previo calce, vamos a estampar el color rojo. Ahora vamos a estampar el último bastidor con témpera negra, ¿cierto? Hacemos esto, hacemos el calce, los triángulos que hicimos en los extremos del bastidor. ¡Suscríbete al canal! Aplicamos la témpera. Este fue el taller de serigrafía experimental en tricromía. Estos son los resultados, en una cartulina oscura y en una polera oscura, los tres bastidores, ¿cierto? Y la experiencia del calce. Esperamos que les haya entretenido y que hayan entendido algo del proceso. Ojalá todo. Y que puedan aplicar estas técnicas a lo que sea que requieran sus necesidades. Nos vemos en otro taller. ¡Suscríbete al canal!